Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Ford Es un equipo de doble DIN Tiene radio AM y FM con casetera con sonido Dolby digital Y CD en formato normal WMA Son muy buenos estos equipos, se escuchan muy bien Vamos a probarlo a ver que tal funciona Ahí está toda su iluminación funcionando en color verde A lo mejor aquí no se alcanza a apreciar bien porque es de día Pero al parecer ahí Si se aprecia bien que está toda funcionando Ok Vamos a probar el equipo Pero bueno, 12 con 37, vamos a la pausa En la interpretación de solistas Tenemos radio AM y FM funcionando en muy buenas condiciones Vamos a probar la casetera Ahí ya está reproduciendo Cambio de lado Vamos a adelantar Empezamos a pie y ahora andamos en el chile Tiene caos en irrazón No tiene voluntad Es solo una locura Quedar en el sol Es mi destino Es mi destino ya Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi muerto Vamos a probar Vamos a probar Ahora el CD Ahí lo inserta sin ningún problema Vamos a llevarlo a la última pista Y lo expulsamos Sin ningún problema Si tienen cualquier duda acerca de estos equipos Nos pueden mandar un mensaje directamente en la página de Facebook O en nuestros videos de YouTube Les agradecemos mucho su visita a todos nuestros suscriptores Si nos visitas por primera vez Suscríbete Regálanos un like Muchas gracias Hasta luego Hola Soy seguro ¡Suscríbete al canal!